Instituto Integrado a la Vida De carácter, sapiencia y honor Fue Silvino Rodríguez quien hizo Con su ejida crecer su ideal Por él eres mejor cada día Y él por ti será siempre inmortal Y él por ti será siempre inmortal Instituto Integrado a la Vida Al estudio, a la lucha, al oro Fuente insignia infinita y preclara De carácter, sapiencia y honor De carácter, sapiencia y honor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!